AM1200 va a... Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Rosa y les doy la bienvenida a través del vino, el micro de vinos y gastronomías de comedios por AM1220. Y a gusto vino repleto de ferias, y no todas las ferias son acá, en el centro de la ciudad, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Para la gente de Bragado y sus alrededores del 18 al 20 de agosto, de 18 a 23 horas, pueden vivir la doceava Expo Vinos Bragado, una de las muestras vitivinícolas más importantes del interior. Feria que propone beber con estilo, y el lugar elegido para hacerlo está a la altura, ya que se trata del Palacio Municipal de Bragado, que está ahí en Alsina 178. Cuando hablamos de beber con estilo, estamos hablando del consumo responsable. El vino y las bebidas se hicieron para disfrutarla, así que a beber con moderación y a disfrutar lo que es muy placentero. La Expo Vino de Bragado no solo se marida con el espacio gourmet, donde van a poder disfrutar de cosas muy ricas copa en mano, sino también con muestras de arte, música, teatro, el cóctel a orillas del viento y muchísimas cosas más. Más de 50 puestos de grandes vinos y gastronomía van a estar ahí para que disfrutes por un valor de 300 pesos más una copa de regalo. Toda la información la vas a poder sacar en www.expovinosbragado.com.ar Desde acá nos despedimos hasta un próximo a través del vino levantando la copa por esta hermosa Expo Vinos en la ciudad de Bragado. La información que pasa por ECO está en www.ecoya.com.ar www.ecoya.com.ar Conectate con nosotros www.ecoya.com.ar Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consulta a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocé todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333426. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando, usar un balde en lugar de la manguera, o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos, y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí, sin darte cuenta, le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también, y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Bam! Buenos Aires. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar En septiembre la Patagonia se viste de verde. Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental, del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn, con entrada libre y gratuita. Más información en www.patagoniaecofilmfest.com. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Con el programa El Estado en tu Barrio, podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresa en gba.gov.ar barra el estado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre. Acuadillo Profumo. Una fragancia acuática e intensamente masculina. Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani. Cada papa es único y especial. Por ese motivo, Favre Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día. Favre Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Favre Montmaiú Brut Nature. Dos de las opciones de bodega Favre Montmaiú para agasajarlo todos los días. Y esto lo quiero ver. Y esto lo quiero ver. Lástima que me está el dron, Castro. Te veo un dron, Castro, querido. La historia ha oído Cecilia de Buenos Aires. Muchas gracias, eh. Estamos en las diosas, señores. Y dice... Chidoja, niña que chaya, por la mañana mi corazón. Y él al lado del fuego, tanto desvuelo, ni un desamor. No desamor. Nero juega en el mayo. Carnavalito, enloqueció. Lula, Tucumán. Chaya, por la ventana. Ignicio busca la salvación. Dice que quiere quemar a la tarde, se oye la propanación, todo se va a ser mi sabiduría y me te dice, vamos pa' el corazón los dos. Dice que quiere quemar a la tarde, se oye la propanación, todo se va a ser mi sabiduría y me hacía. Y se cae de aire al baile a un rechazo a fervor que se encortará del huerto como vos. La borra de Córdoba. La borra de la bandera. Estamos en la Rioja, señores. Viva la Rioja. Viva. Muchas gracias por estar presente en la televisión pública. Vino sangre rojana y una comparsa de amanecer. Chana, piste de blanco. Vuelven al trajo. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Dicen que tienen que parar a la tarde. Se oye la perota nació. Música 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 Muy pero muy buenas tardes para todos. Soy Daniel Soria y esto es... La barra de la City. El regreso. Arrancando en la tarde de Buenos Aires. Música 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 Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un hito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Para en irse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Con la paz de las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré En silencio y en secreto Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Como nunca nadie ha sabido Como nunca nadie ha sabido Como nunca nadie ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte Por ponerte algún ejemplo Te diré Que aunque tengas Que aunque tengas manos frías Te amaré Te amaré Te amaré Con tu mala ortografía Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Te amaré Al caer de cada noche Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré Te amaré Te amaré Hasta el ultimísimo momento A pesar de todo siempre Te amaré Te amaré disease Te amaré Gracias por ver el video. Muchas gracias. Yo vivo para los dos, y vos que más lo he vivido. Vuelo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No tengo que ganar si nunca perdí, este canto añil de pájaro cantor, que canta hasta morir. Caminamos por la cornisa, cada vez que intentamos. Apagar el incendio, tomándonos de las manos. Ardo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando caigo en tus ojos, me cae todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No puedo olvidar si nunca sentí, este duelo hostil, espina de tu amor, que duele hasta morir. Huele hasta morir. Carnavales en pleno invierno, cancioncita divina, pañuelos para el adiós, y que Dios no lo permita. Quiero vivir a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando te vas queda todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui, siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No voy a abandonar si nunca cumplí, este sueño fiel de nuestro soñador, que sueña hasta morir. Sueña hasta morir. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. Este sueño fiel. Este canto ánil de pájaro cantor. Este bueno hostil, espina de tu amor. Este sueño fiel de loco soñador que sueña hasta morir, canta hasta morir Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante Porque cuando empezás a levantar la caca de tu perro O estacionas el auto a un metro del contenedor para que el camión tenga lugar para vaciarlo Aunque ningún vecino venga a felicitarte, seguro más de uno va a pensar Bien ahí, campeón Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos, Buenos Aires Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero, siempre te querré Con esa lengua extranjera que me ablandan las piernas Oh yeah Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Cabezas con quemaduras, de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda Lo sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eterra mente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre 17.33 minutos en la capital federal 15 grados, está fresco, pero está lindo, está hermoso el día Sin nubes, despejado completamente del cielo Bueno, arrancamos, anderezamos la nave Y comenzamos con la barra de la City Para comunicarse con el programa 3037-6828 Y el teléfono es para dejar mensajes Y el teléfono es 4325-1220 Acá con Gerardo, estamos divirtiendo un poquito ¿Sabes lo que me pasó, Gerardo? Hoy en el subte, la semana pasada estuvimos hablando De lo de ceder el asiento Me pasó, yo te había dicho que tenía una técnica Para, si dudo, si hay una mujer embarazada o no Si estoy dudando, intuyo que está embarazada Pero no me animo, viste, a decir Vení, sentate acá porque capaz que está gordita y no está embarazada Me levanto y me voy directamente Bueno, hoy yo estaba sentado en el asiento que está más cerca de la puerta O sea, enfrentado a la puerta donde ingresaba la gente Y ingresó una mujer que, te digo en serio Por la ropa, ropa holgada, pancita redonda Daba la sensación de que estaba embarazada No, gorda no, embarazada Terminó parada Entonces Me salió, me salió, me levanté y dije Señora, ¿qué era el asiento? Y me miró con una cara Pero yo estoy seguro Hasta que me bajé Vine con ella Hice parque de todo el recorrido con ella Hasta que me bajé Estoy seguro que estaba embarazada Para mí me lo rechazó porque no quería sentarse Pero estoy segurísimo que estaba embarazada Porque tenía todas las Todas las características de un embarazo No, no, no estaba No sé, capaz que estaba Sí, capaz que estaba gorda Pero tenía Tenía la pancita muy redondita O tomaba mucha cerveza O estaba embarazada Era una de dos Y por vergüenza no me volví a sentar Dije, bueno, que piense que me quieren levantar y irme Pero ni siquiera me fui al vagón Porque se me cerraron las puertas ahí Entonces me quedé Me quedé ahí metido Y sí, supongo que voy a estar gorda Pero bueno, así que no hay que La próxima vez Pero me salió Yo siempre Te digo serio Si dudo me levanto Y no le digo nada O sea, cedo el asiento Porque me levanté Porque ya no estoy más en el asiento Pero no es que le digas Siéntense Acá en este caso me salió Siéntense porque estaba segurísimo 100% seguro Confirmadísimo Pero no Me terminó jugando una mala pasada La ropa holgada La pancita redonda Qué sé yo Qué fue lo que me terminó saliendo mal Pero bueno Quedé Quedé como un No sé Un maleducado No sé cómo quedé Quedé mal Quedé mal Y supongo se habrá sentido bastante mal Sí Supongo que se habrá sentido bastante mal La mujer esta En cuestión Igual Te aseguro Yo lo sigo afirmando Hasta que me bajé del subte Que la seguí viendo La seguí observando Para mí estaba embarazada Yo viajando parado Yo viajé parado Pero bueno Pero para mí está Sí Es lo que hice Yo seguí parado No hay que ofrecerle más a nadie Exactamente Si no Hay que empezar a hacer Lo que vos decís Porque si no Es un lío total Te terminás comiendo Estos papelones Este tipo de cosas Así que no No Mejor Mejor la próxima vez Me quedo sentado Cómodo Y listo Le cedo el asiento Recién se vio una viejita ¿A quién? Una mujer que le dije gorda ¿A quién le dije gorda? Ah La tenés La tenés por teléfono Sí, ponémela Pero que de última que le ponga mi nombre al bebé Porque yo estoy seguro de que está embarazada ¿Qué querés que te diga? Bueno, Gerardo Vamos comenzando Así que después de este mal momento Que pasó esta mujer La vergüenza que me hizo también pasar 17, 37 minutos 15 grados Ya volvemos Me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me miran Me miran, me miran De un polvoso cajón Detenido en el tiempo De una foto borrosa y un viejo Poema de amor Con tu linda sonrisa de ayer Regresaste en el tiempo Y la vida volvió Y cantaron las horas Nuestros cuerpos juntamos de nuevo Y bailamos un más Mis canciones Mis canciones, mis versos La noche, el vino y las rosas Hoy te hicieron regresar Pero de pronto mis manos vacías Tu cuerpo se escapa Y con la furia del mar Me golpea La cruel realidad Sobre estas cuatro paredes Tu ausencia construye su casa Y estoy solo Una vez más Y sigo aquí Y sigo aquí Remendando recuerdos Con todas tus cosas Mientras esquivo Sarpasos y dientes De mi soledad Pero mañana de nuevo Tu foto El vino y las rosas Van a hacerte Regresar Mis canciones, mis versos La noche, el vino y las rosas Hoy te hicieron Regresar Pero de pronto mis manos vacías Tu cuerpo se escapa Y con la furia del mar Y sigo aquí Remendando recuerdos Y con todas tus cosas Y con todas tus cosas Mientras esquivo Sarpasos y dientes De mi soledad De mi soledad Pero mañana de nuevo Tu foto El vino y las rosas Van a hacerte Regresar Regresar Dime si me entiendes Y no me digas más Dímelo de noche Ya que hay gente que de día Nunca dice la verdad Dímelo aunque duela Yo estoy listo para andar No me escondas nada Prefiero la madrugada Más de cero cuando estás Y aquí estoy Sin ti viendo llover Y aquí estoy Enfrentando Mi verdad ¿Cómo te puedo entender? Dime qué tengo que hacer Que se me pasa la vida Y yo te quiero querer ¿Cómo te puedo entender? Dime qué tengo que hacer Que se me pasa la vida Creyendo que te adoré Siempre me acompañas No sé si lo sabrás Me duele hasta pensarte Y entenderte fue mi arte Yo te quise Yo te quise hasta que ya Y aquí estoy Sin ti Viendo llover Y aquí estoy Enfrentando Mi verdad Como te puedo entender Dime qué tengo que hacer Que se me pasa la vida Y yo te quiero querer ¿Cómo te puedo entender? Dime qué tengo que hacer Que se me pasa la vida Creyendo que te adoré Que se me pasa la vida Creyendo Que te adoré Y te dejé Yo te adoré Y te dejé Tengo un frecuente problema Y trato de enfrentarlo Y algo sale mal Tengo tu casa en el aire Y te tengo a mi lado Y pienso sin pensar Tienes mi razón Mi calma Mis obligaciones Y mi voluntad Yo estoy dueño De un sequión Que te puedo prestar Cuando te sientas mal Y eres pura medicina Pero naturista Y eres vida en azúcar Voy con la tensión abajo Y voy buscando caña Pa' calmar mis angustias Pierdo el norte En pleno vuelo Y pierdo hasta el olfato Y pierdo libertad Ya no sé ni en qué me pierdo Porque cuando busco Te vuelvo a encontrar Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Soy viajero compulsivo Un poco distraído Y tú siempre me buscas Cuídame que estoy perdido Hay lluvia en el camino Agua de coco y de uva Vivo siempre agradecido Aunque me contradigo Por buscar mis excusas Te confieso que tú entiendes Mejor que yo mismo Lo que tanto me asume Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Pasa el viento En tus ojos negros En tus ojos negros Pasa el tiempo Te sigo queriendo En tus ojos negros Y en mi vida Tú eres vida Cuando te miro Se curan todas mis heridas Pasa el viento En tus ojos negros Pasa el tiempo Te sigo queriendo En mi vida Y en mi vida Mi vida Tú eres vida Cuando te miro Se curan todas mis heridas Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna Y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Miss you baby Alesi y Pido Uh oh 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 Yeah yeah Atexe y Now Let's go Tú dijiste que soy tu ilusión Yo te escribo a ti cada canción Eres tú quien me hace suspirar Contigo mi vida Ya nada es igual Yo quiero vivir Yo quiero tu amor Bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón Yo quiero vivir Yo quiero tu amor Bajo el sol yo quiero brindarte mi corazón Con las manos al cielo Yo quiero tu piel en el suelo Y a toda la gente Sienta lo que yo siento Con las manos al cielo Yo quiero tu piel en el suelo Y a toda la gente Sienta lo que yo siento Tú puedes estar conmigo Me digas con tus amigos Porque yo quiero estar contigo Celebrando juntos Continuamos aquí en la barra de la City 17.50 minutos Fresquito como habíamos dicho antes Vamos a saludar a Mari Faria Mari Muy buenas tardes ¿Cómo andas? Hola Marcos ¿Cómo estás? Acá estamos Acá estamos Mari Te veo chiquitita en la foto Ya sin tus cactus Ahí está Ahí está Acá estoy Sí Siguen vivos por lo menos Sí, no Me había olvidado de conectar O sea, me conecté con el video Bajé un poquito Porque por momentos se bajó internet Pero acá estamos Ah, está bien Menos mal Me dijiste que sos la especialista en tecnología Porque si no Sí, viste Pero bueno, puedes fallar Inclusive te cuento Tengo Hoy conocí una de las noticias Es que tengo al proveedor Que ha sido considerado El más importante por Netflix En lo que concierne a conexión ¿Cuál es? Como diría por ahí la frase Puede fallar ¿Cuál es? ¿Cuál es el proveedor? Telecentro ¿Es el mejor de la Argentina? Dijo Netflix Fue el mejor considerado por Netflix O sea, pero es el que tiene más velocidad Sería Claro, el que tiene más velocidad Y evidentemente la mayor cantidad de usuarios Abonados a Netflix Deben ser usuarios Si han considerado La calidad de la conexión a Telecentro Ah, es que también Pero como te decía Puede fallar Creo que tiene una promoción Que te venden el pack de la tele Con ya incluido Netflix Con Netflix En realidad lo que están ofreciendo Bueno, le estamos haciendo un chivo Te aviso Bueno, pero tampoco necesitas Que son empresas gigantes Que mi poder Para eso No, lo que están ofreciendo es Te ofrecen un control Te digo porque mamá La suscribimos como nueva usuaria Entonces se le ofrecieron Te permiten activar equipos O televisores viejos Y convertirlos en Smart TV Entonces te dan un control remoto Que ya tiene la tecla de Netflix directamente O sea, no tenés que buscarlas Como en los Smart TV Con una o dos opciones Sino que ya el control remoto lo tiene Y vos podés adaptar televisores viejos En este paquete O en este combo que te ofrece Telecentro Ahora me quedó más claro Bueno, Mari Contanos ¿Qué novedades hay En cuanto a las tecnologías En estos días? Bueno, mira Lo relevante del momento Es lo que anunció hoy Uruguay Que bueno, hace muy pocos días También lo anunciamos aquí en Argentina Y nuevamente tiene que ver con Internet Bueno, Internet nos atraviesa Hasta nuestra última fibra Nos guste o no Pero bueno, hace pocos días Telefónica anunció que se instaló Un cable submarino de fibra óptica Que une la Argentina con Estados Unidos Y Centroamérica ¿Esto qué significa? Que vamos a tener mayor velocidad Vamos a tener como una línea directa Para todo lo que son nuestras conexiones Este es un proyecto Que tiene por lo menos Te diría Más de cinco años Que tomó un poquitito más de De cuerpo Creo que si no recuerdo mal Hace tres años en Brasil Cuando se organiza el evento Llamado Future Com O Future Com Como más te guste Es el evento en Latinoamérica Más importante Se desarrolla en San Pablo Y la verdad que convoca A toda la industria A los operadores A los periodistas A las distintas empresas De tecnología A, bueno Debatir Hablar sobre Sobre los negocios Sobre las innovaciones Y por supuesto Los gobiernos Están muy presentes también Y allí se firmó un acuerdo Entre Uruguay Argentina y Brasil Para justamente Desarrollar Esta conexión De fibra óptica A través de cable submarino O sea Hasta el momento No había una conexión directa Que pudiera comunicar Brasil, Uruguay Y Argentina Ese fue un proyecto Liderado por los tres gobiernos Aprobado por los tres gobiernos Y ahora está tomando Realmente Recién se puede decir Que se instaló O sea Telefónica lo anunció Hace seis días Y hoy Oficialmente Lo anunciaron En Uruguay Y oficialmente Para la prensa Digamos Para la foto El evento Va a estar inaugurado Este viernes Va a estar presente El presidente Tabaré Vázquez Y quien Lleva adelante Esta implementación Es Santel Que es la empresa Uruguaya Lo interesante De Uruguay Vos sabés que Bueno A lo mejor Voy muy rápido Preguntame No, no, no Te estoy escuchando Lo que decía Lo de Uruguay Yo tenía una pregunta Pero ya me la zanjaste Te iba a preguntar Cuando son este tipo De conexiones Que hay varios países Involucrados ¿Quién lo paga? O cada país Hace cargo De su Kilometraje De fibra óptica Pero no Ya me dijiste Que fue un acuerdo Que firmaron Los países Entre ellos Así que no Ya está zanjada La duda que tenía Sí Son millones Y millones De dólares Por ejemplo El que fue Instalado En Argentina El costo Total De los dos proyectos Porque fueron Dos etapas Fue Una cifra De 575 Millones De dólares Un cablecito Un cablecito Guau Tal cual De hecho El proyecto Que une O que vincula Argentina y Uruguay Se llama Unisur 2.0 Bueno Esto tenía que ver También con Este Este legado O este proyecto Que tuvo el anterior Gobierno A partir de la Unisur O a Mercosur Reforzar Las alianzas Entre estos países Y Lo que te quería destacar Es que Si bien es un país Pequeño Está este chiste De que Uruguay Es una provincia Argentina Bla, bla, bla Realmente Uruguay Está a la vanguardia Tecnológica En Latinoamérica Fue el primer país Que instaló 4G Que tiene Una penetración De internet O sea Usuarios de internet Es uno de los más Importantes De Latinoamérica Y ahora Fijate que A pocos días De Argentina Hoy se convierte En el país Que tiene Fibra óptica Y el proyecto Y el proyecto De ellos Al igual que el nuestro Pero quizás También por la cantidad De población Ellos ya Con este lanzamiento Y lo hablábamos ¿Te acordás? Ves pasadas Cuando hablábamos Acerca de Quienes manejan Los datos Quien resguardan Los datos Este proyecto Lo que contiene Es un data center Para el país Único Exclusivo Privado La red de fibra óptica Al hogar Que precisamente Es la que va a darle El consumo A los hogares La red móvil LTE LTE es una cibera Que significa Long Term Evolution Lo que vulgarmente Nosotros conocemos Como 4G O es más fácil Mencionar 4G Pero en realidad Es LTE Con cobertura Para todo el país Desde ya Y vuelvo a recalcar El territorio Es mucho más pequeño Y mucho menos Dificultoso En su geografía De lo que puede ser Argentina Que tenemos montañas Tenemos Mucha dificultad Con eso Y ellos ya Se El eslogan O se posicionan Como el hub Tecnológico En la región ¿No? Porque bueno Lo que hace Justamente Este nuevo Cable submarino Es que Si se quisiera Podría nutrir A otros países Para darnos Conexión ¿No? Así que bueno Creo que es una buena noticia Creo que la región Sigue avanzando Como decimos Como decimos La tecnología está No se la puede detener Cada día que pasa Tenemos novedades La demanda también Bueno Nosotros como usuarios Cada día Dependemos más De la tecnología Fijate que Nuestra radio Nuestra audiencia Hoy nos puede seguir Por Facebook Nos puede seguir Por Twitter Por todas las redes Vos y yo Y estamos Interactuando Y haciendo el programa A través de De internet Y creo que La conexión Está siendo buena La verdad Que es una maravilla En el sentido Antes era La comunicación Bueno Era Lo que tardaba Y ahora nos podemos ver La cara Yo te puedo llamar A vos Estando en Tokio En cualquier lado Por una llamada De Whatsapp Y te puedo ver En videollamada A tu cara Y vos tal vez Estás en la otra punta Del mundo Ese es impresionante Y eso bueno Es lo que Lo que ha generado La revolución La revolución En las comunicaciones Y en lo que es también El día a día Porque uno Cambian también Las relaciones personales De uno Si Fijate que Hablábamos Te acordás A nivel deporte Lo que fue El lanzamiento De Twitter Con la cobertura De Te acordás El partido amateur De Argentina De básquet Que fue una audiencia Total Que lo sorprendió Hoy En el mundo De los deportes También Sí, sí Era un partido De la Liga Nacional Era una final De la Liga Nacional Entre San Lorenzo Y Regatas Corrientes Son de equipos profesionales No son amateur Pero sí Sin dudas Es la Liga Nacional De básquet Un nicho muy pequeño Y sorprendió Hasta las oficinas De Twitter Creo que eran Las oficinas de Twitter En Estados Unidos Ni siquiera la local La audiencia Que había tenido En ese partido Sí, sí, sí Bueno, perdón Mi respeto Por la Liga Nacional Me refería Que para el nivel De Estados Unidos De básquet No, obvio Sí, no es nada Obviamente Debemos ser considerados Nuestra Liga Nacional Como matters Aunque tenemos Grandes representantes Que están jugando En la Liga No, no, no Pero obvio Se entiende Porque el nivel Es muy bajo Y no es atrayente Para el público Que no es Tal vez fanático Del básquet Sudamericano Del básquet argentino No es muy No es un espectáculo Deportivo Que vos decís Bueno, gente De otros lados De otros lugares Puedes llegar A conectarse Para ese partido Sin embargo Sucedió Sucedió eso Y bueno Fue la gran sorpresa Claro, claro Bueno Y después Bueno Lo podemos ver En deportes En el área Que vos te moves Como peces en el agua Lo vemos en tenis Con Lo vemos en fútbol Que está más reticente A usar la tecnología En el rugby Se usa En atletismo Se usa Bueno Creo que Es increíble Las mejoras Que obtenemos Con la tecnología Acá Mari Te cuento Un poco De lo que está sucediendo Acá Cuando dijiste Lo que yo me muevo Como peces en el agua En el deporte Acá Gerardo Está diciendo Pavadas Que ya empezaste A divagar Sí, sí, sí Y creo que Un poco de razón Tiene igual Porque está haciendo La Está moviendo Así como la olita Está haciendo El movimiento De un pececito Medio Que le cuesta Nadar Pero bueno Acá Gerardo Sí Por eso Lo dice por mí Que yo no me muevo Como peces en el agua No, no Pero se puso a bailar Gerardo Y empezó a decir cosas Que me causó gracia Como me estaba riendo Justo de eso Bueno, pero viste Viste que Gerardo Nos apoya 100% allí Y la verdad Que sin su cuota De humor A veces Se nos hace Medio dura La jornada Sí, yo voy a poner Un polarizado Acá en el vidrio Me parece La próxima No, nos perdemos Buena parte De lo que significa Tener el soporte Y el apoyo Ahí de Gerardo Que es incondicional La verdad Que también La tecnología La tecnología Hace mucho Pero todo es posible Gracias a que Gerardo aprieta ahí Los botones Y funciona todo bien Y a veces Los aprieta bastante mal A veces le decís aire Y Me cortó el micrófono Ahora Le decís aire Y el tipo No te da nada No te da ni bola Le pedís que te conecte Alí en el teléfono No te da ni bola Pero bueno Es así Él también se mueve Como pez en el agua No sé en qué En los colectivos En el transporte público En el agua Nada bien Así que nada Es el talento No diría lo mismo De vos con la anécdota Que abriste el programa No te moves tan bien Como pez en el agua No, no, no No, me pasó Yo encima te voy a contar Lo que hacía Para evitar Este tipo de malentendidos Pero esta vez Estaba segurísimo Y lo afirmo Para mí estaba embarazada Pero bueno Me dejó mal parada Me falló Puede fallar Le quitaste la primicia Le quemaste la primicia Puede ser Sí, sí, sí Puede ser Bueno, pero Ya era evidente Está bien No lo hago más No lo hago más No le digo a más nadie No, porque te acordás Que una vez Se generó No sé si debate Pero una charla Entre los tres allí Junto con Daniel Este Que a veces Es una situación incómoda Y bueno Las mujeres que somos Están susceptibles A estos comentarios Cuando uno no está embarazado Y obviamente Te tildan O te reconocen como tal Es evidente Que si no lo estás Estás gorda Eso es feo Claro Sí, sí, sí Sí, no, no Por eso no hay que ir Yo prefiero Prefiero un caballero gentil Que te se da el asiento Aunque cometa ese pequeño Este Desliz A la falta de caballerosidad Que hoy existe Sí, no Además mejor De última Si estás gorda Que tiene el asiento Mejor o no Claro Gorda pero feliz sentada Exactamente Sí, yo viajaba Viajás todo apretado Viste de un lado para otro Que te van empujando La corriente La masa de gente Que está parada Y vos estás sentado ahí Tranquilo Prefiero eso Toda la vida Te digo Claro Me quedará Viste Bueno, estoy gorda Pero bueno Ya lo sabía Tampoco me lo tenías que decir No era necesario Claro, no me lo remarques Claro, exactamente Bueno Marí Te voy despidiendo Así continuamos con el programa Y que vos sigas ahí Con tus plantitas Y tu Netflix Y con todo Con todo lo que haces En tu casa Bueno, vos seguís con tus deportes No sé quién Hoy creo que hay un gran partido Ahora, ahora Está por arrancar Ya está Ya está, ya había arrancado Hace dos minutos Y fueron puntuales La vuelta de la Supercopa Española Entre Real Madrid Y Barcelona En el partido de Guida Ganó el Madrid 3 a 1 Sí, sí, sí Partidazo Juega Messi en el Bernabéu El que no juega es Cristiano Ronaldo Porque está suspendido Le dieron cinco fechas de suspensión Por justamente el partido Por jodido Por jodido Sí, empujó al árbitro Más que jodido Empujó al árbitro Así que ¿En serio? Sí, sí El árbitro lo expulsó Mal expulsado Y Cristiano Ronaldo De enojado Le salió, viste Como de bronca Como de nene Que está Como que quiere pegarle a alguien Bueno, le empujó al árbitro Le metió un empujoncito al árbitro Es un sentido caprichoso, ¿no? Por lo menos en algunas jugadas Se lo ve como un chico Que si no le da la pelota Se enojada Sí, sí, sí Sí, sí Tienen esa pinta Por lo menos, no sé Al menos es solo Que uno vislumbra O puede visualizar Cuando ve los partidos No así Messi Aunque ha tenido también Sus ataques, ¿no? Exactamente Sí, sí, sí Bueno, Marcos Buena jornada Y bueno Seguiremos el programa A través de las redes Dale, Mari Te veo mañana Creo Sí, por supuesto Listo Ahí pasó Mari Farías 18.05 Nos vamos Un poco de música Y ya volvemos Desde Buenos Aires Transmite LRI AM1224 AM1220 Ecomedios Bank Magazine Te invita a participar De BankTech Primer Congreso Argentino De Tecnología y Finanzas 31 de Agosto En el Sheraton Libertador Para más información Entra en www.bankmagazine.com.ar La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-10220 Cuando la luz del sol Iluminó Y te quedaste viendo Tu corazón jamás Se reveló Y le ganó El silencio Te juro que lo vi Estaba ahí Venía sucediendo Le daba de comer Sin fin Sin fin Con tu resentimiento Fantasmas en la casa Prometo salir Pero no No, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dice que sí Pero no, no, no No, no, no No sé cómo salir A dónde ir Afuera está lloviendo Y si te quiero herir Perdóname Si siento lo que siento Fantasmas en la casa Prometo salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Recuerdos en mi mente No me puedo escapar Parabas y negras No se dejan volar Los ángeles inconscientes Me quieren hundir Pero no, no No, no, no 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 puedo encontrar la explicación No hay otro culpable Solo yo Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Recuerdos en mi mente No me puedo escapar Parabas y negras No se dejan volar Mensajes inconscientes Me quieren hundir Pero no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 10 minutos pasaron de las 6 de la tarde Nos vamos de Buenos Aires a Rosario Porque está el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio Hablando en el precoloquio de ideas Nos vamos para allá También esta generación de empresarios De sindicalistas De políticos en general Los que necesariamente tenemos que quedar en la historia Como los artífices de ese cambio Nosotros tenemos que ser un engranaje De esa transformación de la Argentina Y sobre todo tenemos que preocuparnos mucho En dejarle al que venga la aposta Para que el que venga continúe por este camino Porque lo que necesita la Argentina Son muchos años Muchos años De persistencia Ahí estaba el Ministro del Interior En lo que es el precoloquio de ideas Que generalmente se desarrolla todos los años En Mar del Plata Entre septiembre y octubre Si no me equivoco La fecha más o menos Siempre son de concurrir muchos ministros Mucha gente importante Ligada a las empresas más grandes del país También a lo que es el gobierno Pero bueno, ahí estaba Frigerio Hablando de lo que Seguramente será El tema de conversación La economía Cómo fueron los resultados de las elecciones Bueno, bueno, bueno Se terminó cortando Así que no pudimos continuar Con las palabras de Rogelio Frigerio Mientras tanto Noticias de la política Detuvieron a dos exjefes de la aduana Por simular mudanzas Para encubrir maniobras de contrabando Se trata de Eduardo Bernardi Y Edgardo Paulucci Que ya estaban siendo investigados Por otras causas El juez en lo penal económico Diego Amarante Ordenó detener en las últimas horas A los ex directores de la aduana Eduardo Bernardi Y Eduardo Paulucci En el marco de una investigación Por contrabando En la que simulaban Mudanzas desde el exterior En total Ordenó detener unas 14 personas Y entre ellos También varios ex funcionarios Aduaneros Se me complicó Se me complicó El ex funcionario También una pieza Clave en la maniobra Que incluye A la comunidad de Julio De Vido Claudio Mono Minichelli Y al empresario Oldemar Cuki Barreiro La Borda En los tiempos del kirchnerismo Paulucci disputaba El poder dentro de la aduana Con Bernardi A quien la justicia Le secuestró 500 mil dólares En su casa Durante un allanamiento Y en las escuchas judiciales Aparece con el apodo De Peckerman Aquí Peckerman Ambos eran subordinados Al subdirector De operaciones aduaneras Metropolitanas Daniel Santana Entre otros Que también se ordenó Detener Figuran César Alejandro Ayala Alberto Jiménez Héctor Daniel López Graciela Noelia Besayana Leonardo Savi David Elías Kulzinski Pedro Eduardo Gómez Edgardo Subirana Y Gustavo Daniel Pelagrina No, Edgardo no está No está Edgardo En la causa Estaba siendo investigado Jorge Silva Que también es un ex funcionario En la SIDE Y que se suicidó En los últimos días Según informó Clarín La maniobra Por la que se está Investigando Estos hombres Y a estos muchachos Implicaría Un contrabando De aproximadamente Mil Seiscientos Millones De dólares Imagínate la cantidad De plata Que es esto Poca plata Manejaban los muchachos Un vuelto Así que Bueno No sé Supongo que 500 mil dólares Secuestraron a uno Si manejaban 1600 millones Deben tener todavía más Por otros lados Pero bueno Mientras tanto Bueno Vamos a intentar Volver a conectarnos Con Rosario Con Rogelio Frigerio Vamos un poco de música Y ya volvemos Por el amor que me das Por desvelarte por mí Por venirme a consolar Cuando ya no puedo más Por defenderme también Por darme a mí la razón Por haber dicho perdón Y el de la culpa soy yo Por ser mi aliada en la vida Llanto agradecido Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto inmenso De amor Llanto santo De amor Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Por entregarme el control Por enseñarme a vivir ¿Por qué me dejas a mí Creer que digo que sí? ¿Por qué una lágrima tuya Seca una lágrima mía Porque una sonrisa tuya Son más de mil risas juntas Por ser mi aliada en la vida Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto inmenso Llanto inmenso De amor Llanto santo De amor Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Llanto agradecido Llanto agradecido Llanto agradecido Amor Llanto amanecido Apenas va saliendo el sol Llanto amanecido Amor Llanto agradecido Apenas va saliendo el sol Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Llanto agradecido, llanto agradecido amor Pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso, sentí alivio lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré No pude imaginarme que se te ocurriría dejarme Si pasamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr Venga, 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 18, 20 minutos piloteando acá la barra de la City 15 grados, está fresco, continúa por lo menos el solcito, el clima despejado Hasta mañana dicen que vas a seguir así Después del fin de semana escuché que hay lluvias Así que para empezar a planear algo dentro de casa y no salir mucho de joda Te cuento a los que quieren escuchar, Gerardo 1-0 gana el Real Madrid Acaba de arrancar el partido, 1-0 gana el Real Madrid Con gol de Marco Asensio, que había metido un golazo en el Camp Nou Así que ya te digo que la final está prácticamente finiquitada Está liquidada, 4-1 en el global No va a poder hacer mucho el Messi del Barcelona Aunque el Real Madrid está sin Cristiano Ronaldo Pero bueno, a los 4 minutos del primer tiempo ya estaba 1-0 arriba el Real Madrid Ahora van 20 en el primer tiempo en el Santiago Bernabéu Se florea el conjunto merengue Pero bueno, ayer nos habíamos despedido con una cuestión que habíamos dejado picando Que era cómo le iba a ir en los mercados al gobierno Habíamos hablado que el domingo le habían ido muy bien las elecciones Tal vez es un resultado que ellos ni esperaban Muy satisfactorio para lo que era la alianza Cambiemos Pero quedaba a ver cómo reaccionaban las empresas Los empresarios, los bancos, el sector financiero Y para eso tenemos a Mariano Jaimovic Del otro lado, Marianito, muy buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marco? ¿Qué decís? Acá andá Bueno, le vamos a mandar un saludo a Daniel, el pobre que está ahí recuperándose Bueno, no, principalmente, mirá Ayer nos quedamos con la gran intriga De conocer cuántos habían colocado las letras del Banco Central, ¿no? Sí Que obviamente son en pesos y pagan un interés, bueno, pues se supo de 26,5% en el corto plazo Era que el Banco Central necesitaba renovar alrededor de 535 mil millones de pesos Y el gran interrogante era ver cómo le había ido Bueno, finalmente el Banco Central pudo renovar apenas el 85% de ese volumen Realmente fue una sorpresa en el mercado Porque se pensaba que iba a poder colocar un poco más ¿Por qué? Porque el mes pasado, en la previa a las elecciones Con toda la incertidumbre, con ya la noticia en danza De que Cristina Kirchner se iba a presentar Y que, bueno, los inversores estaban medio tranquilos por ese tema En la licitación del mes pasado se había colocado 90%, se había renovado el 90% De los vencimientos que fueron muy similares a los de este mes Entonces, la noticia de que colocó ayer 85%, o sea, menos que en la licitación del mes pasado Realmente fue toda una sorpresa Además el dólar había bajado La tasa en pesos estaba súper atractiva Ante este retroceso del tipo de cambio Más la buena noticia de las elecciones El triunfo del gobierno, ¿no? Del fuerte apoyo que tuvo el gobierno Realmente fue una sorpresa en la Citi El Banco Central, como te decía Apenas renovó el 85% de todos los vencimientos De esos 535 mil millones de pesos Y, en consecuencia, bueno, ¿qué es lo que pasó, no? Porque muchos se preguntaban, bueno, la gente Más allá de que la tasa está muy atractiva en pesos No quiere apostar por el peso ¿Qué pasa? Bueno, hubo varias causas Una de que los bancos estaban muy jugados Ya tenían muchas levacs en juego en el mercado Y no podían seguir renovando tantas Por un tema de efectivo mínimo Hay una normativa del Banco Central El mismo Banco Central Que no permite Que las entidades tengan O les exija que tengan Para decirlo de algún mejor modo Un mínimo de efectivo mínimo Obviamente para responder Ante cualquier eventualidad No pueden poner Todo el efectivo que tienen En activos financieros O en títulos públicos Tienen que, obviamente, tener Un nivel de efectivo Para responder Ante cualquier eventualidad Por un lado eso Por el otro lado Bueno, hubo El ANSES No renovó tantos títulos Porque hubo Una mayor demanda De los créditos Argento Así que necesita efectivo Para responder Ante estas solicitudes Y, bueno Principalmente Estas fueron las causas Por las que Digamos No hubo tanta renovación De las letras Del BCRA Más allá de eso Bueno La gran expectativa Era ver Qué pasaba hoy Con este panorama Porque, como te contaba La tasa de interés El Banco Central Para las rebacas Las mantuvo tal cual Tal cual en la De la licitación Del mes pasado Al 26,5% Pero sí la subió En los plazos más largos O sea, la subió Alrededor de 50 puntos básicos Para los plazos posteriores Recordemos que Son más o menos 6 tramos Las de BAC Y llegan a un total De 273 días Es el máximo Que se puede colocar Obviamente Todo está concentrado En el mínimo En el plazo más corto Que era el que te decía 26,5% Anual Para Las letras A 35 días Que es el plazo más corto Ahí se concentraron Se concentraron El 59% De todas las colocaciones Del día de ayer Que es más o menos Una cifra bastante normal Incluso en otras licitaciones Se concentra más En el corto plazo Pero más allá de esto Todos se preguntaban Bueno A ver El Banco Central No pudo colocar Todo lo que Tenía que renovar ¿Qué iba a pasar Con estos casi 100.000 millones De pesos Que debió colocar En el mercado O debió poner De su bolsillo Entre comillas El central Para Para cubrir Estos vencimientos Bueno Evidentemente Hoy El dólar Subió En parte Por esto No es que fue Una suba muy grande Sino Que subió Para buscar Su equilibrio En el precio ¿Por qué? Porque había bajado Mucho Entre lunes y martes Había descendido Más de 60 centavos Entonces Ayer Perdón Hoy recuperó Un poquito De esta baja Hubo De esta gran Toma de ganancias Que hubo Hoy subió Un poco Algunos aprovecharon Que obviamente Estaba a un precio Bajo Comparado A lo que Valió La semana pasada El dólar Entonces Muchos salieron A comprar Algunos Para cubrir Posiciones Y El volumen Subió 32% El volumen Negocio Subió 32% Fue alrededor De 582 millones Que tampoco Es una ventiaría Sino Es más o menos Un volumen Bastante Normal Respecto A otro Tipo De jornadas Dicho esto El dólar Cerró El mayorista De 17 A 22 Subió 14 centavos Y el minorista Cerró A 17 47 Promedio O sea Unos 12 centavos Más arriba Respecto Al precio De ayer Y estos precios Son muy similares A los que Valió El lunes Pasado Luego Los resultados De las elecciones Por eso No es grave Esta suba Más que nada Que está encontrando El tipo De cambio De su precio Luego De este cambio De expectativas Del domingo Bueno Obviamente Hay que ver Que ocurre En los próximos días Pero No se estima Que pase Nada raro O que vaya Mucho más allá De este nivel En la bolsa Sí hubo Varias coberturas La bolsa Subió 0,85% No se refiero No se refiero Al marval El principal Índice De buenos aires Para Cuando decís coberturas A qué te referís ¿Cómo? Perdón Cuando decís coberturas ¿Decís toma de ganancias De las empresas? No Coberturas Es por ejemplo Bueno Cubrirse ante posibles Eventualidades O sea Uno Por ejemplo Se posiciona En dólares O en pesos Depende del momento Del país De la economía Uno va cubriendo Estaba muy expuesta A las empresas En pesos Porque obviamente Las tasas de interés Eran muy grandes El dólar estuvo Mucho tiempo planchado Hace un mes y pico El dólar estaba planchado Incluso había caído Respecto al precio De fin de año O sea Había perdido plata El que compró dólares A fin de año Así que Mucha gente Estaba posicionada O muchas empresas También estaban posicionadas Empresas Para dar rentabilidad positiva Incluso Mayor a la inflación O sea Estarías ganando En base al movimiento De los precios Entonces Las empresas Ante la posibilidad De que Vuelva a escena Cristina Kirchner Que haya turbulencias Políticas Turbulencias económicas Obviamente Tenés que cubrir Tus activos De alguna forma Y aparte El dólar estaba subiendo Mucho Entonces Tenés que cubrirte Posiciones Para no salir Partiendo plata O sea Porque si el dólar Seguía subiendo Seguía escalando Seguía pasando A algún nivel Terminabas Quedándote descalzado Entre los pesos Y los dólares Y entre obviamente La ganancia Que surgen Las distintas alternativas O sea Las empresas Los bancos Tienen obviamente Posiciones En distintos tipos De activos Y va calculando A ver cuánto compró Cuánto vendió Y qué ganancias Y qué ganancias Te queda Todo eso Entonces El dólar Avanza mucho En pocos días Vos tenías dólares A 15 y algo Y después los vendiste Porque te hiciste De pesos Que ganaban mucho más El dólar Empieza a trepar De una forma Impresionante Y vos quedaste Calzado en pesos Obviamente Que vas a empezar A perder plata Si en dólares Pasaba El nivel De que avanzó El Digamos Los activos En pesos O sea Es un tema De no quedar Perdiendo No salir perdiendo En este pasaje De pesos a dólar O de dólar a pesos No sé si quedó claro Sí, sí, sí No, no, no Quedó Quedó bastante claro En ese sentido No, no Uno entiende el tema Bueno, pero No, no Para ir para Para los que no están Es que Este tema Se necesitas un diccionario nuevo Viste Porque si no Es como que estás Medio perdido Claro Por eso Te hacía Te hacía Este reconto Porque obviamente Eso es algo Que es normal En las empresas Que obviamente Uno va viendo Que es lo que mejor Rentabilidad Le genera Y a su vez Trata de no quedar Desbarrancado Desequilibrado En otro tipo de posiciones Bueno, esto era lo que pasaba Con el dólar Estaban muchos Enfocados en el peso Porque obviamente Da mucha más rentabilidad Que el dólar O de lo que había avanzado El dólar En todo el año Y al ver Este movimiento político Y este Estos ruidos Que había en el mercado Realmente Empezaron a volver A tomar posiciones En dólares Para no quedar Desequilibrados Y que En caso que el dólar Suba un nivel Muy elevado Pase los 18 Pesos Cosa que el Banco Central Había dicho Implícitamente Que no lo iba a dejar pasar Que Digamos No quedar descalzado Porque si no Salí perdiendo Plata Y esto Bueno Hoy en la bolsa Como decía También finalizó arriba Creo que fue la quinta Rueda consecutiva Que la bolsa Subió al alza Realmente Está en niveles Récords Máximos Para decirlo De alguna u otra forma Cerro en 22.894 El Marval Que es uno de sus Índices más altos El volumen negociado Fue muy alto Fue casi 20.000 millones De pesos Y Las principales subas Se registraron En San Miguel Que avanzó 7,1% En Central Costanera Que subió 4,3% Y en Transener Que avanzó 3% O sea Las energéticas O sea Las energéticas Son esas Empresas energéticas Perdón San Miguel Es la de limones La cítrica Ah Te entiendo Tuvo algo Que va a estar La tucumana La empresa tucumana Que exporta limones Es la principal exportadora Del mundo ¿Y tiene algo que ver Ayer que haya estado El vicepresidente de Estados Unidos Para que liberen Lo que es la exportación De limones Hacia ese país O no Y en parte Tiene que ver con eso Ya la habían liberado Ya estaban entrando Ya les habían permitido Entrar limones Hace un par de meses A Estados Unidos Y aparte Esta empresa Hay algo que no se sabe Tiene producción Aquí en la Argentina Pero también Tiene producción En Uruguay Tiene producción En Sudáfrica De cítricos O sea es una multinacional De limones También había comprado Otra empresa De mandarinas Hace un par de semanas O sea Está diversificada En todo lo que es Cítricos Frutas Y otro tipo De productos Agrícolas Así que está haciendo bien Las cosas Y por eso también Tiene Tiene buenas ganancias Y tiene números Más salvos Está bien Y Autopistas del Sur También subió 3,4% Un poco por el tema Este es la suba De los peajes De estos días Que obviamente También va a favorecer En los números De las empresas Subió los peajes Pero obviamente Facturas Un poco más Sí Los peajes subieron A 50 pesos En hora pico En Panamericana Sí Un numerito ¿No? Para ir y volver Todos los días Es un presupuesto Sí También ahora No recuerdo bien Pero la semana pasada Había leído una noticia De Autopista del Sol Que estaban No sé si había Imputado a Mauricio Macri Porque él tenía en su momento Un paquete accionario De Autopista del Sol Y creo que fue favorecido Por el aumento Del peaje Antes que se desprenda De lo que él tenía En la empresa ¿Las acciones? Sí Ahí me mataste Creo que fue la semana pasada O la anterior No me acuerdo exactamente Sí Yo creo que se había desprendido Antes de las acciones Pero no No estoy 100% seguro Para confirmártelo O desmentírtelo La verdad Ahí me arrasen upside Pero sí Obviamente A nivel empresa Estas subas Las favorecen Por un tema De costura De aumento De anunciado Ahora Y obviamente Que va a favorecer La facturación De la firma ¿No? Sí Pero bueno Y en cuanto Para terminar Marcos En cuanto a los bonos Hubo subas En general En bonos En bonos medios Y largos Por ejemplo El bono El bonar 2027 Subió 2,2% 1,6% Y el bono A 100 años En 2117 Avanzó 2,4% O sea Bastante bien El bono Es el bono De los 100 años El bono De los 100 años El famoso bono De Caputo Tal cual Sí Pero le está Haciendo Bastante bien Este ¿Pagaremos En el 2117 O no pagaremos? Habría que hacer la puesta No creo que llegue Para verlo La verdad Si te digo Te miento Y aparte Y aparte No creo que nadie Segue A ver Qué va a pasar Con ese bono Igualmente Convengamos Aclarar Que fue muy poco El dinero Que se emitió Hace un año Se armó mucho revuelo Con ese bono En realidad Se agrandó un poco La curva Fue más que nada Una señal De previsibilidad Una señal De mayor confianza Para el gobierno Pero A ver El monto emitido Fue donde Dos mil y pico De misiones De dólares Que en realidad Comparado a otro tipo De bonos Es muy poco El volumen emitido Obviamente Que generó mucho ruido Muchos protestaron Porque bueno Cómo nos vamos a A endeudar Hace un año Pero bueno Es parte del folclore Y otros Pero otros gobiernos De otros países Ya lo han hecho Ya lo han emitido Es más simbólico Que otra cosa Así que bueno Esto fue todo Por la City Marcos No sé si te quedó Algo ahí pendiente No, no Muy completo Todo el informe Maranito Bueno Estaremos hablando También en la semana Para ver cómo Cierra el dólar Cómo los mercados Reaccionan Después de lo que fue La selección Después de lo que fue La visita de Mike Pence Al gobierno nacional Si hay inversiones Si hay este tipo De cuestiones En materia financiera Para que nos tengamos Vengas al tanto Y no se No vayas Y los fondos de inversiones De afuera Están mirando Con más atención A Argentina Después de lo que pasó El domingo Uno venía escuchando Que decían siempre Que decían Hay que esperar Las elecciones A ver qué sucede Y ahora Ya más o menos Con un resultado Que si se repite En octubre Dejaría muy bien parado Al PRO Al gobierno nacional Se vería Sería el momento Para que empiecen A llegar Esa lluvia de inversiones Que había prometido El presidente En la campaña electoral Y estadística A todo dado Era lo que pedían Los inversores Que haya un apoyo Al gobierno O lo que está haciendo El gobierno Para poder apastar Por el país Porque si Realmente hubiese Sacado Muchos más votos O varios puntos Más Cristina O la amenaza No solo acá En la provincia De Buenos Aires Sino en todo el país Y hubiese habido Un menor apoyo O al gobierno Realmente ahí sí Los inversores Hubiesen dicho Bueno Todo bien Pero no tiene El consenso del pueblo Para seguir avanzando Con sus políticas Realmente no vamos A poner plata En este país Por lógico Motivo ¿No? Quien va a apostar Por un gobierno Que no tiene Validación popular Al contrario De esto El domingo Las urnas Demostraron Que el gobierno Es la fuerza Con más apoyo Cristina No tiene tanto apoyo Como decían Algunas encuestas De hecho Sacó menos votos Que Aníbal Fernández En el 2015 En el mismo distrito Y bueno Mirá Te leo Algo que acaba De poner Acaba de decir Sturzenegger No sé en dónde Exactamente lo dijo Pero bueno Dice Señales Sturzenegger Sobre el dólar No hay peligro Atraso de Canberio El presidente De Blanco Central Aseguró que la flotación De la divisa Es lo mejor Que le puede pasar Al sector Y aseguró Que las tasas Seguirán altas Para combatir La inflación Igual es medio Mentiroso Eso Porque la semana pasada La semana pasada No lo dejaron flotar Mucho No me acuerdo Si por eso Me acuerdo Que había vendido Bastante plata Lo dijo hoy En el evento Por el día de la exportación De la exportación Fue al mediodía De ese evento Sí Y también Antes de que intervengan Directamente ellos Lo hacían A través Lo llamaban a los bancos Y decían Vendan esta cantidad Para más o menos Mandar todo estable Lo hacían de manera indirecta Directamente vendió No, directamente vendió En el Banco Central La semana pasada No, pero anteriormente Antes lo hacían los bancos Me acuerdo Sí, antes sí Pero no, no Ojo, no intervino mucho El Banco Central Mese de atrás Es verdad A ver, la semana pasada Lo hizo sinceramente Para que el dólar Para que las expectativas No le ganen al dólar Y eso tampoco Afecta a la inflación Porque veían Que se pagaba Cualquier cosa Por el miedo De la vuelta a Cristina Y un montón De factores Que había entrado En el mercado Una especie de vorágine Que bueno Estaba pasando Los 18 con mucha fuerza Y mucha velocidad Entonces, bueno Lo que dice el central Es decir, bueno Vamos a poner todos los cañones En vender dólares Para tranquilizar al mercado Decirle que más de este precio No lo vamos a convalidar Que no nos vamos a dejar ganar Por la intranquilidad De la City Pero bueno Un tema así De expectativas Un tema obviamente No propio De la oferta Y demanda De ruedas Normales Del mercado De ingreso puro De la Ibiza Sino por la población De la Ibiza Forma un tema De cobertura De miedo De temores Y lo que te decía antes Estaban las empresas Y muchas instituciones Muy Y fondos Fondos de inversión Muy expuestos Al peso Entonces El miedo De que cambie Todo el viento Realmente le da miedo En quedar muy expuesto Con el peso Y salir perdiendo Bastante Así que Por eso se pasaron Al dólar Pero bueno Fue un tema Puramente expectativo Bueno Maranito Muchísimas gracias Muy completo El informe Y bueno Hablaremos La semana Para conocer Más noticias En materia financiera Y de económicas Nos vemos Maranito Chao chicos Hasta luego Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Cada cosa que hacemos Para vivir en una ciudad Más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás A poner las bolsas Adentro del contenedor Para que el camión Pueda recolectarlas Por ahí sin darte cuenta Le contagias las ganas A tu vecina Laura De sumarse también Y ella Sin querer Hace que su sobrino Tiago Compensa a sus papás De que se sumen Que dale Que es una pavada Poner las bolsas Adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Mira Quiero veros Sevilla Quiero veros Arriba Un, dos, tres Yo en el bar de los pesares Encontré tu puerta abierta Yo bebía por cansarme Y llegaste por sorpresa Te delato la mirada Y abrazé tu pensamiento Y deseos fueron lanzas Que desnudaron tu cuerpo Y me hacías tanta falta En ese ir Arriba Y los besos que nos dimos Me encendieron mi destrella Y el tesoro del incierto Lo encontramos siendo fiera Nos bebimos uno a otro Como los dos en un sueño Una noche en el milagro De tu corazón de fuego Y me dije que por siempre Estarías junto a mí No podía imaginarme Que ni un segundo más sin ti Sin tu boca de batalla Sin tu voz Sin tu voz De arrepentida Sin la magia de tu cama Hoy mi tristeza Hoy mi tristeza te grita En tu sueño Una noche en el milagro De tu corazón de fuego En el bar de los pesares No he vuelto a saber de ella Todo sigue igual que antes Con la luna siempre acuesta Y me hace tanta falta En este ir Arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los besos que nos dimos Encendieron mil estrellas Y el tesoro de lo incierto Lo encontramos siendo fiel Nos bebimos uno a otro Como locos en un sueño Una noche en el milagro Una noche en el milagro Una noche en el milagro De vuestro corazón Do it La noche en el milagro Me espera una tormenta interminable Con frentes de batalla diferentes Mi propio panorama se presenta complicado Retirado en mi decuacho Suburviar Y los árboles opinan en silencio Mejor por hoy Que siga todo igual Otras veces hubo que empezar de nuevo Pero ocurre como el huevo y la gallina Laberintos y espirales El origen y el destino Como la uva y el vino Son parientes muy cercanos Y los árboles opinan en silencio Ser o no ser es igual de complicado Pero un blue es complicado Con sencilla partitura Vida dura era la de los esclavos Hay que dar doce compases a pensarlo Que inclusive para hoy seguir igual Y los árboles opinan que pensarlo mucho Me puede hacer mal Porque todo sigue y sigue Y no hay debate posible Cambiarlo demasiado es complicado Hay que tomar Con calma por un día Por si así los avatares tienen blues Y los árboles opinan por abajo Ese tajo vale ese mucho más Si no hay que peinar No peinamos Si no hay que pelear No peleamos Si no hay que viajar No viajamos Si no hay que pensar No pensamos Si no hay que cantar No cantamos Voy a intentar O disimulamos Me espera una tormenta interminable Con frentes de batalla diferentes Mi propio panorama se presenta complicado Retirado en mi hercórdia suburbial Y los árboles opinan en silencio Mejor por hoy Que siga todo igual Otras veces hubo que empezar de nuevo Pero ocurre como el huevo y la gallina Laberintos y espirales Es el origen y el destino Como la uva y el vino Son parientes muy cercanos Y los árboles opinan en silencio El ser o no ser Es igual de complicado Un blues complicado Pero con sencilla partitura Vida dura Era la de los esclavos Hay que tardarse con pases y pensarlo Incluso Inclusive para hoy Seguir igual Y los árboles opinan Que pensarlo demasiado Me puede hacer mal Porque todo sigue y sigue No hay debate posible Cambiarlo demasiado es complicado Habrá que tomar Con calma por un día Por si así los avatares Ten un blues Y los árboles opinan por lo bajo Ese tajo vale eso y mucho más Si no hay que peinar No peinamos Si no hay que pelear No peleamos Si no hay que viajar No viajamos Si no hay que pensar No pensamos Si no hay que cantar Voy a intentar Si no hay que peinar No peinamos Si no hay que pelear No peleamos Si no hay que viajar No viajamos Si no hay que pensar No pensamos Si no hay que cantar No cantamos Pues voy a intentar Lo disimulamos Si no hay que peinar No peinamos Si no hay que pelear No peleamos Las siguientes empresas Acompañaron a Daniel Soria En la decimoctava temporada de La Barra de la City Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza O malestar general No te automediques y consulta a un médico Cuidémonos de la gripe Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública, más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil Es la compañía con más de 50 años de trayectoria En el mercado asegurador Que te ofrece las mejores coberturas para vos Tu hogar, tu empresa o tu comercio Contamos con todos los medios de pago Y sucursales en todo el país Conocer todas las posibilidades que tenemos para vos Visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros Al 0800-3333-426 Todo lo que hagas para evitar derrochar agua Puede parecer una gota en el océano Vos pensás ¿Y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando Usar un balde en lugar de la manguera O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano Pero sin tu aporte Al océano le faltaría una gota Es un mensaje de Aiza Cuando elegís conectarte Hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor Para que el camión pueda recolectarlas Por ahí, sin darte cuenta, le contagias las ganas a tu vecina Laura De sumarse también Y ella, sin querer Hace que su sobrino Tiago Convenza a sus papás de que se sumen ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad ¡Vamos! Buenos Aires ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia Te financia el 100% Y está en 48 cuotas Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar En septiembre la Patagonia se viste de verde Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest Festival Internacional de Cine Ambiental Del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn Con entrada libre y gratuita Más información en www.patagoniaecofilmfest.com 151 años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio Podés tener una partida de nacimiento Tramitar tarifas sociales Visitar un odontólogo O ponerte al día con las vacunas Ingresa en gba.gov.ar Barra El Estado en tu Barrio Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia Giorgio Armani Tiene el regalo perfecto para este Día del Padre Acuadillo Profumo Una fragancia acuática e intensamente masculina Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani Cada papa es único y especial Por ese motivo Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes Para hacerle el mejor regalo en su día Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 Y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature Dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú Para agasajarlo todos los días Y oh, oh, oh Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Pequemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche 18.57 minutos Vamos finalizando la barra de la City A continuación nos dejamos con el tercer ojo Hoy vienen Oscar Eduardo Juan Carlos Osvaldo Y Augusto Para continuar Acá y en Ecomedios El tercer ojo Viene a continuación Y para ir despidiéndonos Vamos a dejar lo que fue hoy El cruce picante Que tuvo Patricia Bull Y la Ministra de Seguridad Cuando fue al Senado A responder La Comisión de Justicia Las interrogantes tenían Sobre el caso Santiago Maldonado Ella continúa negando Que la Gendarmería Haya tenido algo que ver Con la desaparición Del joven Maldonado Así que Escuchemos Los momentos más picantes De lo que dejó La Ministra En el Congreso Muchas gracias Ministra No escapará A la señora Ministra El acto El pacto Y la consternación Que este caso Ha causado En la sociedad argentina Por lo menos En gran parte De la sociedad argentina No puedo creer Lo que le acaba De contestar Al Senador País Que no han tomado medidas Con los jefes Del operativo Sinceramente Estoy Azorada En ese sentido Porque Los jefes Del operativo Son los responsables Al menos De informar Que es lo que ha pasado Con esta persona Que ha desaparecido Pero mi consternación Es mayor Cuando digo Que Quisiera preguntarle Cuáles fueron Los fundamentos Para la designación De Pablo Nocetti Como jefe de gabinete Del ministerio Yo vengo de La Pampa Señora Presidenta Señora Ministra Y sé Que el señor Nocetti Fue el defensor De conspicuos Y condenados miembros De la subzona 14 Como fueron Fabio Iriar Y Néstor Crepi Usted acaba de decir Que ustedes son Un gobierno democrático Yo sé que son Un gobierno democrático Ganaron las elecciones Pero cómo puede haber Un funcionario En el ministerio Que haya sido Partícipe Y defensor Sobre todo Defensor De estos Violadores A los derechos humanos Que fueron Condenados En el juicio De la subzona 14 Gracias Bueno En primer lugar La primera respuesta Es muy concreta Porque nosotros Nosotros no vamos A dar por hecho Una hipótesis Mientras el juez No la dé por hecho En consecuencia Me parecería De una gran injusticia Hacer lo que siempre Hizo la política Que es Tirar gendarmes O tirar policías Por la ventana No hacerse cargo Y separarlos Cuando no está aprobado Absolutamente nada Esa es la fácil Esa es la que siempre Se ha hecho Esa es tirar Las responsabilidades Déjeme hablar Déjeme hablar Eso es tirarle Las responsabilidades A los hombres Y mujeres De la gendarmería Que están en el lugar Que han aportado Todos los hechos Y que el juez De la causa Está llevando adelante La causa Son personas respetadas Y queridas En la zona Usted puede preguntar En la zona de Esquel Y del Bolsón Por los comandantes De la gendarmería Y va a ver El alto prestigio Que tienen Yo no voy a hacer La injusticia De querer Tirar un gendarme Por la ventana Para sacarme La responsabilidad Prefiero como Ministra de la Nación Asumir La responsabilidad Del caso Ahí estaba Patricia Bullrich Explicando Lo que fue El operativo Donde Santiago Maldonado Ha desaparecido No se sabe muy bien Que es lo que ha sucedido Con él En la zona De la Patagonia Y toda la cuestión De los gendarmes Y los mapuches Que está bueno En Vilo Tiene a toda la sociedad argentina Nos vamos Y hasta mañana Los dejo con el tercer ojo Con Oscar Eduardo Juan Carlos Osvaldo Y Augusto Que ya vienen Para continuar aquí En Ecomedios Hasta mañana Los dejo con el tercer ojo